Hay gente que quieren crecer, pero su corazón, su energía, su pasión, su convicción por lo que hacen está apagada. Y si has permitido que el tiempo, que la sociedad, que la situación, que los problemas, deterioren tu energía y tu fuerza para lograr lo que tú quieres, es tiempo de renovar. Cuán ardiente es el deseo dentro de ti. El que quiera realmente alcanzar el éxito acá lo va a lograr, pero lo único que tiene que decir es quererlo, desearlo con pasión. Esto no le corresponde a la persona que te auspició. Eres tú el único, la única responsable de tu éxito. Nadie más. No es tu offline, no es tu downline, eres tú. Le corresponde a tu propia decisión de que tú eres el constructor de tu vida. Nadie va a construir tu vida mejor que tú. No se puede encender otro corazón si tu corazón no está que encendido. Tú no puedes prender un carbón con un carbón apagado. Si tu sueño es ardiente, como dijo Napoleón Gil, un sueño ardiente, entonces tú vas a llegar a donde tú quieras llegar. Que nadie te robe tus sueños, nadie, nadie tiene derecho de robarte tus sueños, nadie tiene derecho. Por eso te digo que una palabra sencilla, un gesto sencillo con sinceridad, puede impactar la vida de un joven, puede impactar la vida de un adulto, puede impactar la vida de un niño para siempre. Si alguna vez nos hemos sentido tristes, es porque no hemos tenido libertad. Así que de hoy en adelante vamos a enterar nuestras raíces y pues vamos a mover el viento, se vamos a mover masa porque no quieren que lleguemos a la meta, pero nosotros vamos a enterar las raíces y vamos a llegar a la meta de nuestro pasaporte a la libertad. Yo no entré a esto por el negocio, yo entré a esto por vivir una vida de qué, de qué, de verdad. Pero sabía que no podía asumir como verdad esa verdad que le enseñan a todo el mundo, de que si tú estudias y tienes una profesión, la hiciste. Es bueno tener una profesión, por supuesto que lo es. Pero la pregunta es por qué millones de personas trabajan, no tienen tiempo, no tienen dinero, llevan deudas y están mal emocionalmente. En mi casa no hacía falta nada. El único que hacía falta era yo. ¿Cuántas personas se levantan con el pensamiento de que deben plata? ¿Y cuántas personas se acuestan con el pensamiento de que deben plata? Yo no veo, yo no he visto a la primera persona que diga, ay, estoy tan feliz, no te imaginas la plata que debo, no te imaginas. No importa cuán difícil haya sido tu niñez, no importa cuán difícil haya sido tu matrimonio o tu divorcio o tus procesos, tú fuiste creado para la grandeza, tú fuiste creado para estar arriba, tú fuiste creado para ser platido. Si tú estás en una situación difícil, ese es el desafío y el reto más grande que tú tienes para levantarte y hacer tu sueño una realidad. Eso no es una excusa, es un reto, es un desafío. Y me veía a mí como un simple guardia de seguridad, me decían, guardia, ¿y esa casa que está ahí? ¿y ese auto que está ahí? ¿y eso va a ser para mí? Decía, guardia, ¿cómo tú sueñas con esa cosa si nosotros ganamos más dinero que tú? Mira, yo no conozco a nadie que viva el estilo de vida que tú me estás hablando. Yo lo miré a los ojos y le dicen, mírame, porque ya está viendo el primero. Yo no sé qué te dijeron tus padres, yo no sé qué te han dicho tus vecinos, pero algo yo te digo que esta hermosa noche, tú puedes ser platino. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.